¿Qué opinas de las llamadas reuniones de rendición de cuentas del delegado y sus electores? No, no, eso no sirve para nada. Hasta ahora, como estamos, creo yo que nos van a dar su pelujón. ¿Qué eso no sirve? No, 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 no. Hablan con la ley de misuras, es por eso. ¿Se preocupa el delegado del llamado Poder Popular por solucionar los problemas de la comunidad? El delegado aquí le han dicho que arregle esta calle mil veces y no lo ha arreglado. Así que yo no sé si ellos se preocupen, ellos no se preocupan en nada aquí. Por resolver sus problemas él, pero no se resolverá nada. La población no resuelve nada. ¿Soluciona el delegado los problemas que afectan a los vecinos? Absolutamente no soluciona nada. El delegado no se preocupa en eso. ¿Se preocupa el delegado del llamado Poder Popular por solucionar los problemas de la comunidad? No me pregunte ahí, eso no sirve. No me pregunte tanto que lo que se sabe no se pregunta. Nada de eso sirve, entonces la gente está el loco. ¿Tiene el delegado Poder Real para solucionar los problemas del barrio? Claro que lo tiene. ¿Tiene el poder de todos los malos civiles? Que los delegados en sí tratan de cogerle ese cargo para resolver su problema con el gobierno. Pero no resolverle los problemas a la población. Porque plantean, sí, para que lo elijan te... Te inflan. Te hacen un globo de que ellos sí van a resolver, van a luchar, van a amar. Van a meterse en cuerpo y alma con la población para resolver los problemas de la población. Pero hasta ahora mira la calle como está todo va bien. ¿Qué delegado resuelve el problema de la calle? ¿Qué delegado resuelve el problema del agua cuando se va aquí? A través de la historia jamás la vida se ha solucionado. Eso lo sabe el mundo entero. Todos sabemos que en Cuba no existe democracia. Vivimos bajo un régimen tiránico. Vivimos bajo una férrea dictadura que controla todos los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están en manos de la familia Castro. Pero todas las dictaduras siempre han buscado alguna forma para justificarse. Y las comunistas que han dicho que son dictaduras del proletariado. Dictaduras sí, del proletariado no. Más bien dictaduras sobre el proletariado. Este modelo tiránico acostumbra justificarse con las supuestas elecciones para los cargos del llamado poder popular. Es decir, el supuesto órgano legislativo que no es tal órgano legislativo, sino más bien una caricatura de parlamento con la intención de encubrir la dictadura. Ahora, todos sabemos que ni los diputados nacionales, ni los delegados provinciales, ni los delegados de base de circuncricción, los que forman parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en verdad no representan los intereses del pueblo. Están ahí solo para justificar, solo para mantener la tiranía. Por estos días comienzan a desarrollarse las llamadas Asambleas de Rendición de Cuentas del Delegado a sus electores. Esto es una burla al pueblo oprimido, al pueblo explotado, al pueblo que vive sin derechos, sin libertades y en la más profunda miseria. Pero esto no solo lo digo yo, opositor abierto y a mucha honra a la más férrea tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Este es el sentir de cada vez más cubano, o yo diría que de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, aunque muchos todavía teman decir lo que en verdad sienten para evitarse las represalias de tan infame tiranía.